...es para mejorar la calidad y expectativa de vida de los poblados. Aquí les enseño... Hola, ¿cómo están? Aquí les enseño unirte a hacer los que no se les han escogido. Pero aquí estos pescaditos de un baby chiquitito, como aproximadamente de una pulgada. Estuve creciendo y creciendo, yo tuve dos, una casualidad, salieron varón y hembra. Y se fue dando toda esta cantidad de cascada, miren. Esta es mi cascada. Aquí me relajo. Acá en el fondo tiene un televisor, ¿eh? Ha, ha... ¿Verdí? Bueno. Quería ver. ¿Verdí? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.